Hola queridos seguidores. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo. Antes de ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. El famoso actor Can Yaman sorprendió a sus fans y a los medios al eliminar su cuenta de Instagram con 11 millones de seguidores. Yaman, que tuvo una gran oportunidad con la serie de televisión Erkensikus, recientemente comenzó a vivir en Italia y continúa su carrera allí. Sin embargo, las razones detrás de este movimiento radical en las redes sociales se han convertido en un tema de curiosidad. Can Yaman se está preparando para presentarse próximamente ante el público con la serie de televisión Sandokan. Yaman, quien se encuentra en un intenso proceso de preparación para esta serie, afirma que prefiere concentrarse por completo en su trabajo cerrando sus cuentas en las redes sociales. Sandokan es una producción esperada con gran interés en Italia y Yaman aspira a tener éxito en este proyecto. El diálogo que mantuvo con un seguidor en las redes sociales en los últimos meses reveló el deseo de Yaman de posicionarse como actor internacional. Ante el comentario de su seguidor de que lo invitarían a Bailando con las Estrellas si se hiciera famoso con su nueva serie, Yaman dijo, ya me están invitando. Los fans como ustedes deberían entender que un actor internacional como yo no hace dramas mal pagados como otros, respondió. Se cree que un incidente que vivió en Italia también influyó en la decisión de Can Yaman de cerrar su cuenta de redes sociales. Yaman tomó el teléfono de una persona que intentaba filmarlo y lo arrojó, y este incidente fue ampliamente cubierto en los medios. En su declaración tras el incidente, explicó que diferenciaba entre sus verdaderos fans y acosadores abusivos y el motivo por el que arrojó sus teléfonos. Yaman habló sobre su relación con sus fans mientras estaba en Palermo para rodar la segunda temporada de la serie de televisión Viola Comeil Mare. Dijo que estaba feliz de abrazar a sus fans al final del día, pero enfatizó la importancia de distinguir entre acosadores abusivos y fans reales. El actor afirmó que le preocupaba el hecho de que los periódicos consideraran fanáticos a todos los que tenían un teléfono en la mano. Yaman afirmó que donde hay tanto amor, es inevitable que haya acosadores, acosadores y oportunistas. Can Yaman pronunció duras declaraciones hacia quienes lo criticaban. Ni siquiera estás en condiciones de darme consejos o criticarme, porque estoy intentando cosas que no se han probado antes, no he tenido el valor de intentarlo, dijo, añadiendo que quería que lo dejaran solo para centrarse en su trabajo. En su última publicación turca antes de eliminar su cuenta de redes sociales, Yaman dijo, no vine aquí para comer pizza y pasar el rato como un turista, de todos modos me ocupo de mis asuntos. Ya dejé de esperar que aplaudan aunque sea de vez en cuando, y si me dejan en paz, haré mi trabajo aún mejor, dijo. La decisión de Can Yaman de cerrar sus cuentas en las redes sociales se explica por su deseo de centrarse por completo en su trabajo. Afirma que tomó esta decisión para tener éxito en Sandokan y sus otros proyectos. Yaman, que empezó a vivir en Italia, empezó una nueva vida aquí. Abrió una nueva página en su carrera enfocándose en su trabajo y proyectos. El cierre de su cuenta de redes sociales por parte de Yaman generó una gran sorpresa entre sus fanáticos. Muchos fanáticos están tratando de comprender las razones detrás de esta decisión del actor. Los medios de comunicación siguen de cerca esta decisión radical de Can Yaman. Existen diversas especulaciones sobre por qué el actor dio tal paso. Can Yaman continúa con su objetivo de convertirse en un actor internacional en su carrera. Está trabajando para lograr este objetivo con la serie Sandokan y otros proyectos. La decisión de Yaman de cerrar sus cuentas en las redes sociales se considera una estrategia. El actor cree que de esta manera podrá centrarse más en su trabajo. Aunque Can Yaman ha cortado la comunicación con sus fans en las redes sociales, continúa acercándose a ellos con sus proyectos y trabajos. Yaman quiere proteger la privacidad de su vida privada cerrando sus cuentas de redes sociales. De esta manera, pretende vivir una vida más cómoda. Can Yaman tiene una gran base de seguidores en Italia. Se espera que esta audiencia crezca aún más con la serie Sandokan. El actor también toma en consideración las críticas que le hacen los medios. Optó por cerrar sus cuentas de redes sociales para evitar verse afectado por estas críticas. La afición de Yaman apoya esta decisión tomada por el jugador y manifiesta estar con él. Es una cuestión de curiosidad si Can Yaman reabrirá sus cuentas de redes sociales. El actor aún no se ha pronunciado al respecto. La decisión de Can Yaman en las redes sociales provocó nuevas discusiones en los medios. Esta decisión del actor recibió amplia repercusión en el mundo mediático. Yaman está entrando en una nueva era en su carrera al participar en proyectos internacionales. Con estos proyectos se pretende ser reconocido en el ámbito internacional. Can Yaman se ha adaptado a su vida en Italia. Aquí continúa su carrera con nuevos proyectos. El cierre de su cuenta de redes sociales por parte de Yaman despertó una gran curiosidad entre sus fans. Los detalles sobre esta decisión del jugador son seguidos de cerca por sus fans. Los medios de comunicación siguen de cerca cada paso de Can Yaman. La decisión del actor en las redes sociales fue discutida en los medios encontró una amplia cobertura. Can Yaman continúa implementando sus planes para sus proyectos futuros. Su objetivo es lograr nuevos éxitos en su carrera con la serie Sandokan y otros proyectos. Después de que Yaman cerró su cuenta de redes sociales, sus fanáticos continúan enviando mensajes de apoyo al actor. Estos mensajes aumentan la motivación del jugador. Can Yaman está remodelando su relación con los medios y sus fans. Al cerrar su cuenta de redes sociales, su objetivo es establecer una comunicación más saludable. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, queridos audiencias, adiós hasta que venga un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.